hola qué tal a todos bienvenidos a mi canal de nuevo para este vídeo les traigo un vídeo diferente como pueden ver en el título les voy a hablar de un tema que para mí es muy importante si quieres entrar a este mundo de las fragancias y quieres coleccionar o simplemente te topaste con este vídeo y quieres agarrar un poco y conseguir fragancias originales a un menor costo les voy a hablar un poquito porque este tema para quienes no tenemos mucho conocimiento o por ejemplo yo no lo tenía antes de comprar fragancias pues para irte a la segura te vas a alguna tienda departamental y si has checado también por internet en páginas te puedes dar cuenta que los precios están mucho más económicos en internet que si vas a una tienda departamental o quieres también comprar en la página de internet de la tienda departamental porque es esto porque a las tiendas les sale más barato tener las fragancias en alguna bodega por así decirlo y mandártelas a tu casa que si las tuvieran en estantes con publicidad en físico como las tiendas departamentales con que también sale un poco más costoso el tener alguna persona que se dedica a estarte mostrando la fragancia a dártela a probar también les dan un vamos a decirle una comisión a esas personas que trabajan en departamentales y se encargan de venderte la fragancia entonces por eso se va elevando un poco más el precio de la fragancia hasta a veces llegar al doble entonces si tú quieres comprar fragancias más económicas te voy a nombrar cinco páginas de internet donde puedes encontrar las más baratas la primera que te voy a mencionar es la página de costco costco es una tienda de supermercado no entra en tienda departamental y al menos en mi ciudad las fragancias en físico o sea en la tienda las sacan por temporadas por ejemplo el día de las madres el día del padre en navidad año nuevo el 14 de febrero en esas fechas es cuando ponen el estante aquí en mi ciudad no sé si en otras ciudades las pongan todo el año pero al menos en mi ciudad así es y pues en costco ocupan membresía para poder comprar si tú tienes alguna persona conocida que tenga membresía y te la quiere prestar tanto para ir a la tienda que te tendría que acompañar en ese caso o si te la quiere prestar para comprar en la página de internet pues muy bien por ti pero si no quieres coleccionar y puedes checar la página de costco a veces tiene variedad y a veces a mi punto de vista no tiene tanta pero si vas a ocupar la membresía y te conviene sacar la membresía aparte de comprar otras cosas si vas a adquirir seguido fragancias en esa página o en esa tienda entonces conviene si puedes encontrar las fragancias a la mitad más o menos de una tienda departamental por ejemplo yo en costco compré el buen fin este que pasó la fragancia de toy boy de mosquino me salió en 850 pesos y en departamental si sale creo que le están dando en 1950 pesos entonces es casi la mitad del precio más económica en costco que por ejemplo si vas a libero otra 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 página que te voy a mencionar es la página del lineo que a mi punto de vista es una página muy buena porque no te cobra el envío he estado comprando últimamente las últimas fragancias que he comprado las he comprado en la página del lineo y pues puedes encontrar mucha variedad porque el lineo es como una plataforma donde entran muchos proveedores o vendedores si les quieren llamar así entonces mucho muchas personas dicen que hay que fijarse en los proveedores pero yo he comprado así sin fijarme tanto porque pues tienes el respaldo de si te llega a salir una fragancia que no sea original le vamos a decir así pues puedes hacer reclamo y todo eso que si puede ser algo batallosito a lo mejor pero hasta ahorita no he tenido algún problema pero como les digo he estado comprando últimamente yo creo que las últimas tres fragancias que he comprado las he comprado en línea y como les digo no cobran envío lo que sí es que a mi punto de vista hay páginas que el envío tarda menos a mí me ha tardado cinco días no sé si es por por no sé las fechas o algo pero si me han tardado cinco días cosa que en otras páginas no me han tardado tanto esta fue la número 2 la número 3 es magna perfumes que en esta página si es una empresa vamos a decir independiente que puedes encontrarla en internet le pones magna perfumes y te voy a dejar el logo yo creo aquí de la página entonces es una empresa independiente que pues ellos tienen sus proveedores y te mandan la fragancia pues a tu domicilio lo que si tienen es que cobran envío creo que cobran 195 pesos de envío pero las fragancias si están muy económicas ahí son originales y todo yo empecé a comprar ahí porque no encontraba una fragancia que quería que no está descontinuada ni nada pero estaba agotada en todos los lugares todas las páginas todas las páginas los lugares no porque en tiendas físicas si había pero no me salía como les digo me salía más costoso entonces en todas las páginas donde yo los buscaba o estaba a mi punto de vista cara o estaba agotada entonces la encontré ahí la verdad no me generaba mucha confianza pero investigué y me dijeron que sí que que comprara y todo que todo las personas que han comprado ahí pues no tienen ninguna queja lo que sí es como les digo son 195 de envío pero pues cualquier fragancia que encuentres ahí te va a salir más o menos a la mitad de precio que en una tienda departamental la cuarta página que te recomiendo pues es MercadoLibre ahí sí tienes que tener mucho cuidado a quién le vas a comprar y pues tienes que fijarte en la reputación de las de los vendedores y si te la recomiendo porque pues también puedes meter algún reclamo si te llega a salir alguna fragancia que no sea original pues te regresan tu dinero y todo eso entonces también pues tienes que fijarte mucho en el precio tienes que comparar porque pues si hay fragancias que te las pueden llegar a vender casi no exactamente a como al precio de una departamental pero casi al precio de una departamental y ahí hay vendedores también como Magna Perfumes son proveedores de otras páginas independientes que no te las voy a nombrar pero fíjate muy bien en los vendedores la reputación la quinta que te voy a nombrar y es muy parecido a lo a la primera que te nombré que fue Costco es Sam's Club también pues ocupas membresía pero la fragancia te va a salir a mitad de precio yo ahí compré Toy 2 de Moschino que ya les hice la reseña también de esa fragancia y me salió a mitad de precio de Liverpool, Sears y todos estos departamentales que te sale en 1950 aproximadamente entonces lo que tienen es que ocupas la membresía pero como te comenté en lo de Costco si quieres comprar en Sam's Club pues si te conviene sacar la membresía y estar comprando cada cierto tiempo aparte de las demás cosas que vendan pues estar comprando fragancias si quieres coleccionar entonces estas cinco páginas o lugares son los que yo te recomiendo he comprado en más lugares pero ahí yo creo que es donde más he comprado en estas páginas y bueno pues esto sería todo gracias por entrar a este vídeo nos vemos a la próxima adiós